Chacha Gabriel Para que goces Chacha Gabriel 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 Chacha Gabriel El hijo de Teresa Chacha Gabriel Para que goces Chacha Gabriel No, 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 no Suavecito, nena. ¡Ey, Dios mío! Mr. Clay, bring the bass. Tocando el bajo, Clay, Colombia. Conversación, piano y bajo. Jimmy Bosch. La, 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 la. ¡Ey, Dios mío! ¡Ey, Dios mío! ¡Gracias! Jimmy toca el trombo Lo toca rico y bien sabroso Jimmy toca el trombo Lo toca rico y bien sabroso Jimmy toca el trombo Lo toca rico y bien sabroso ¡Mira que se soltaron los caballos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!